Bueno, antes que nada, gracias, muchas gracias a todas y todos por estar aquí y por querer jugar con nosotros, a crear este ambiente de empatía y de proximidad, que seguramente es una de las cosas más necesarias para esto que le llamamos la revolución o digamos este nuevo contrato social, ¿verdad? Porque sin empatía y sin escucha y sin encuentro es muy difícil que lleguemos a un acuerdo, porque para ponerse de acuerdo en algo primero hay que escuchar. Así que, si os parece, pasamos a escucharos y os invito a que os presentéis. Vamos a hacer primero una rueda de presentación donde cada una de ellas y de ellos nos va a decir qué relación tienen con la economía de los cuidados y con el trabajo por plataformas. Paulina, si quieres comenzar. Buenas tardes, yo soy Paulina Márquez, vengo de Cuba, hace cinco años que vivo aquí y provengo del mundo artístico. Estudio historia en la universidad y trabajo grabado, pintura y gestión cultural. Y cuando llegué aquí, bueno, lo que pasa con las mujeres migrantes que llegan con una titulación y tienen que hacer lo que vayan consiguiendo. Y ha sido, bueno, mi experiencia con las plataformas, que bueno, ya hablaremos, ¿no? Porque es la ronda de presentación, me parece que... Hola, buenas tardes. Soy Rocío Echeverría, soy de nacionalidad peruana y pues soy trabajadora del hogar y los cuidados y formo parte del primer sindicato de trabajadoras del hogar aquí en España, Sindio Hogar, Sindio Yer. Buenas tardes. Ante todo, quiero darle las gracias a todas y a todos por estar esta tarde con nosotras y también a todo el equipo organizador por generar estos espacios de reflexiones tan necesarios en nuestros días. Y estoy contenta por dos razones de estar aquí. Una, porque no es habitual estar en una mesa como la que tenemos aquí, donde vemos personas tan diversas, representantes del mundo de la empresa, trabajadoras de plataformas y representantes de sindicatos, como es mi caso. Y la otra razón que me hace contenta de estar aquí es porque tengo una experiencia de casi 14 años en el sector de cuidados y cuando me propusieron de participar me puse muy contenta. Estuve trabajando casi seis años como cuidadora interna, luego dos años en centros residenciales para personas mayores y estuve trabajando seis años en el servicio de atención domiciliaria del Ayuntamiento de Barcelona. Y hasta hace dos semanas que soy la responsable de nuevas realidades del trabajo y precariedad en comisiones obreras. Y eso, que estoy muy contenta por todo esto de estar aquí. Buenas tardes, mi nombre es Beverly Sequeira y yo soy licenciada en Historia, soy de Nicaragua. Hice un posgrado en la Universidad Autónoma de Barcelona en Dirección y Gestión de Centros Geolontológicos. Creo en que las cuidadoras se tienen que capacitar continuamente para dar un servicio de calidad y también creo que las cuidadoras se deben de cuidar a sí mismas porque cada día nosotros estamos en constante relación con personas que tenemos que cuidar. Entonces, tenemos que estar en óptimas condiciones para hacerlo bien. Buenas tardes, soy Juan Pablo Cloquet y soy CEO y cofundador de la plataforma Cronoser.com. Nosotros somos una plataforma, bueno, venimos de Valencia. La plataforma lo que hace es poner en contacto a clientes con profesionales. Hablamos tanto de servicios de cuidados, desde servicio doméstico, cuidados de ancianos, niños, etcétera. Y también abarcamos una parte de lo que serían reformas, reparaciones del hogar, entrenamiento personal, servicios de belleza, prácticamente cualquier servicio local que se pueda dar entre personas que viven en el mismo barrio. Esa es nuestra plataforma. Nació la plataforma a partir de un proyecto inicial en un evento Startup Weekend. No sé si os sonará, pero es un evento de un fin de semana en el cual se junta gente que tiene inquietudes por hacer un proyecto nuevo. Y, pues, las ideas más valoradas, pues, se desarrolla una idea inicial, un esbozo en ese fin de semana. El proyecto inicial se trataba de un sistema de intercambio de servicios y, a través de ese proyecto inicial en el cual una persona podía conseguir un servicio de otra sin ningún coste, el proyecto fue evolucionando a lo que es actualmente Cronoser. Lo que es juntar oferta con demanda para que así una persona que busca una cuidadora o a otro profesional pueda encontrar a alguien de confianza y luego, por otro lado, el profesional pueda, ajustándose a su horario disponible, encontrar más clientes para aumentar su cartera. Es un poco la utilidad que tenemos. Actualmente, en toda España al año trabajan unas 6.000 mujeres en lo que sería la parte de cuidados, desde temas esporádicos, a lo mejor, pues, lo que sería, pues, una limpieza puntual o servicios más esporádicos, hasta luego, pues, temas más de largo plazo, contratos, pues, interna, como comentaba, o contratos, pues, a jornadas parciales, etcétera, dependiendo de la necesidad del cliente. Y un poco el perfil, el perfil de… Por un lado, tenemos a los profesionales, es muy diverso, pues, desde personas españolas o personas extranjeras, porcentaje elevado también extranjeras, pues, que están buscando, pues, algún tipo de trabajo. Y luego, también trabajamos con profesionales autónomos o empresas. Es decir, nosotros no limitamos en ningún sentido, sino que permitimos que juntar oferta y demanda para que luego sea el cliente el que realice el contrato. Es decir, en nuestro caso, lo único que hacemos es juntar oferta y demanda. Y el cliente es el que debe hacer un contrato y el que le recomendamos siempre actuar, obviamente, dentro de la legalidad, en este sentido. Entonces, nuestra relación con los usuarios, al final, es intentar que tengan acceso a más clientes. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Roberto Valdés, cofundador de Cuideo. Primero, bueno, agradecer a WeShare el evento, que la verdad es que es muy interesante, porque todo el tema del trabajo alrededor de las plataformas, pues, es algo que estamos construyendo entre todos y me parece, pues, algo muy interesante. Cuideo es una empresa que empezó hace tres años. Nos hemos especializado en la vertical de cuidado de personas mayores a domicilio. Bueno, nosotros lo que hacemos es... Las familias, pues, tienen necesidad de cuidados. Pues, sus mayores dependientes necesitan, pues, una persona de apoyo que les ayude en las tareas de la vida diaria. Entonces, Cuideo lo que hace es seleccionar a la cuidadora ideal para ese servicio, dependiendo de la patología que tenga la persona, de las presencias de la familia, etc. Y, después, lo que hacemos es un acompañamiento con la familia. Hacemos todos los trámites administrativos, hacemos el alta de contrato, el envío de nóminas y acompañamos al cliente durante todo el servicio. En todo lo que es cuidado de personas mayores, pues, lo que nos hemos encontrado es un sector con una tasa de economía sumergida muy grande. No se sabe el porcentaje exacto, pero los informes hablan de un 40 o un 60% de las personas que están trabajando en el domicilio, pues, que no tienen una protección a nivel de contrato, a nivel de seguridad social. Nosotros lo que hacemos es, por un lado, a las familias, pues, las exigimos que cumplan con todos los requisitos legales del convenio de empleo del hogar. Y, después, por otro lado, pues, formalizamos todos los contratos. Pensamos que para las personas mayores, pues, es una capa más de seguridad. Si yo tengo una persona en casa sin contratar y hay algún problema, no puedo hacer nada. Mientras que, si la persona está contratada, pues, puedes hacer acciones legales. Y, después, por otro lado, por el colectivo de cuidadores y cuidadoras. Los cuidadores y cuidadoras son personas que, si no tienen una protección contractual, pues, están a expensas de lo que la familia ha decidido hacer. Nosotros lo que hacemos es mediar entre las dos partes y exigimos, pues, que se cumplan todos los requisitos laborales que marcan los diferentes convenios. Llevamos tres años en el mercado. A día de hoy damos servicio en toda España. Hemos atendido más de 20.000 familias. Y hoy gestionamos los cuidados en 5.000 domicilios en toda España. Perfecto. Muchas gracias por esta rueda. Ahora ya sabemos con quién estamos hablando. Si os parece, para que nos situemos, le podemos pedir a Carmen que nos dé un poco la radiografía de cuál es la situación actual de los cuidados. Dado que nos comentabas que tenéis un informe reciente, que justamente habéis visto esto. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son los datos que nos pueden ayudar a situarnos, para los que no tenemos ni idea, de cómo está la economía de los cuidados? Al hablar de las empresas de plataforma digital en el sector de los cuidados, pienso que es interesante saber lo que tú decías, el contexto actual de los cuidados. Desde Comisiones Obreras hicimos un informe que se llama la situación laboral de las personas migradas en Cataluña en el año 2017. Lo hicimos conjuntamente con la colaboración de la mayoría de las entidades que agrupan a las trabajadoras del hogar y los cuidados. Los resultados de este informe fueron varios, pero a mí me gustaría destacar tres. Uno de ellos son los sueldos tan bajos, la alta precariedad del sector y las situaciones de explotación laboral que viven las trabajadoras del hogar y los cuidados, que en algunas veces acaba rozando la esclavitud. También con la incorporación de la mujer al mercado laboral, el aumento de la esperanza de vida y también desde la administración, que no se esté dando respuesta a estas necesidades de cuidados, ¿qué pasa? Que muchas familias se ven abocadas a contratar estos servicios y, claro, las mujeres que normalmente están dispuestas a realizar estos trabajos por las condiciones son mujeres que tienen bastante necesidad y son mujeres normalmente la gran mayoría de origen migrante. ¿Y por qué hablo de mujeres? Porque es un sector altamente feminizado. También a raíz de hacer el estudio con la colaboración de las trabajadoras mismas, mujeres que están en situación irregular y mujeres que tienen el NIE o DNI, sí que descubrimos que las trabajadoras del hogar y los cuidados internas son aquellas que viven de manera más dura y descarnada la situación de la explotación laboral, porque son mujeres que permanecen en el domicilio, que viven allá donde trabajan, que están las 24 horas del día dando atención a la persona que cuidan, cobrando unos 900 euros al mes y, claro, de puertas adentro muchas veces nadie sabe lo que pasa y se viven situaciones de acoso, de violencia sexual, situaciones muy duras y es un trabajo que hay mujeres que salen nueve o diez horas durante toda la semana y que están allá para cuidar y muchas veces por cumplir su encargo, por cuidar, porque es su trabajo, muchas veces se olvidan de cuidarse a sí mismas por pasar a cumplir el encargo que es cuidar del otro. Y todo esto repercute en su salud física y emocional y se dan casos de cansancio, estrés, problemas de autoestima, problemas bucodentales y muchos etcétera más y que la gran mayoría de veces no están cubiertos porque hay algunas que no tienen ni permisos ni para ir al médico. Ofertas laborales de internas se encuentran en muchas plataformas digitales como Cuideo y CronoShare y, de hecho, en Cuideo, cuando me estaba preparando la participación en la mesa, sí que encontré una motivación para los usuarios de la plataforma y que contraten este servicio, es que pone la opción de las cuidadoras internas es una perfecta alternativa a la residencia. Yo discrepo. Desde comisiones obreras lo que intentamos es la organización de estas trabajadoras y que conozcan sus derechos porque hay muchas trabajadoras, eso, que no saben que son personas que tienen derechos y lo que hacemos es ofrecer espacios para que las cuidadoras se organicen, también hacemos formación en derechos laborales los domingos porque muchas salen sábados o domingos de descanso y también hacemos acompañamientos a denuncias en aquellos casos que son muy graves de explotación laboral. También estamos dentro de la taula de acción para la ratificación del convenio 189 de la OIT que España no lo ha ratificado y tenemos trabajadoras del Hogar y Cuidados que están cotizando a un régimen especial de la seguridad social, pero cotizando y que no tienen derecho a paro, están fuera de la ley de protección de riesgos laborales y que tampoco están amparadas por el Fogasa. Muchas gracias, Carmen. Yo creo que en un momento nos has puesto, digamos, muchas piezas encima de la mesa y algunas de ellas las iremos desarrollando un poquito más también, ¿no?, nutridas de las experiencias del resto de compañeras y a Juan Pablo y Roberto, si en algún momento queréis intervenir, pues también, obviamente, la mesa también es vuestra y tenéis micros a disposición. No sé si queréis decir alguna cosa, si no, damos paso a Beverly, si os parece. Vale, pues, bueno, Beverly, el otro día cuando nos encontramos, porque no es la primera vez que nos vemos, ¿sabéis? Tuve la suerte de conocerlas hace unos cuantos días. En aquel primer encuentro Beverly nos decía que le parecía muy importante hablar sobre esta precariedad, ¿no?, una precariedad que Carmen ya nos ha apuntado bastante bien con datos. Beverly tiene, además, argumentos de, digamos, de su experiencia personal y de otras compañeras para darnos una imagen un poco más fiel, ¿no?, de cómo se vive eso, ¿cómo es la experiencia de la precariedad en ese entorno? Cuando vemos las ofertas laborales en las plataformas, miramos que… Acércate un poquito más el micro, mira, como yo, así. Así. Cuando vemos las ofertas laborales, hay ofertas que realmente son irrisorias y ofensivas, lo veo así yo. Hablo de las plataformas en general. He de aclarar que yo trabajo con Cuideos, es la plataforma con la cual trabajo, pero yo visito antes de tomar una decisión todas las plataformas. Y siempre estoy buscando porque, además, combino el trabajo de residencias con el trabajo en las plataformas. Entonces, no es ese mi principal ingreso. Hay horarios, horarios que realmente son horarios largos, muy mal pagados. También las trabajadoras no tienen conocimiento ni se les informa en la plataforma los derechos que tienen. Hablo de manera general. Y otras plataformas, específicamente yo, a mí me pasó la experiencia de que quise intentarlo. Lo fui y visité y hacen un falso autónomo. Te obligan a darte de alta como autónomo, pero en realidad no sos autónomo. Tú no tienes una empresa. Estás dando un servicio a diferentes familias. Entonces, eres un trabajador. Eres un falso autónomo. Y, además, te obligan a exponerte. Yo soy una persona que considero que a mí no me gusta darle derecho de imagen a nadie. Yo soy la dueña de mi foto. No quiero que aparezca en ninguna plataforma ni en ninguna web. Entonces, a la hora de tratar de firmar con ellos, me pidieron que hiciera, que firmara. Y yo les dije, a ver, yo les firmo, pero abajo les pongo que no tienen derecho a ponerle en ningún sitio. Porque si yo quiero crearme un perfil, soy yo la que voy a elegir qué foto quiero poner. Eso por una parte. Lo otro pasa también que el tema de las pagas extras. Por ejemplo, nosotros cuando vemos, aparece atractivo el salario que ponen. Hablo de todas las plataformas. Ponen el horario y las pagas. Pero, claro, 800 euros por un horario de 10 horas, digamos, diarias, por 5 días, por ejemplo. A la 800 euros. La trabajadora que no sabe qué es salario bruto. Yo, porque soy una persona formada. Pero hay trabajadoras humildes que vienen de América Latina que no tienen conocimiento. Entonces, para ellas un salario bruto es un salario bruto que me entraba a su bolsillo. Pero, en realidad, ellas no saben que hay deducciones, que tienen que haber deducciones. Entonces, eso. Y lo otro es que está prorateada lo que es las pagas extraordinarias. Entonces, a ver, si usted divide 800 los horarios que va a ser y tal, pues a ver, no te conviene mucho. Y lo otro es, en el informe que comentaba Carmen, ella decía de que hay temas de abuso y tal. Yo nunca había tenido un tipo de experiencia así, pero recientemente sí lo tuve. Un servicio que hice con la plataforma de Cuideo, de lo cual ellos no tienen conocimiento y voy a explicar por qué. Cuando fui a la familia, normalmente Cuideo es una plataforma que es muy transparente a la hora de brindar la información. Siempre que he trabajado con ellos me han explicado claramente el perfil de la familia y supongo yo que les explican mi perfil. Porque supongo que unen la necesidad de la familia con la capacidad que tengo yo para dar ese tipo de servicio. Cuando fui, lógicamente, desconocía yo la característica de la familia, de la persona que cuidaba, era un señor. Y cuando llegué, pues el hijo me dijo, cuidado que hay que ser fuerte con él, pero yo no me di cuenta que tan fuerte era. Entonces, claro, tal vez no se vería como un acoso sexual porque es una persona mayor, pero es un acoso sexual que esté 10 días con una persona en la misma casa que constantemente cuando se está cayendo porque ven taca, taca, tú quieras cogerlo como es el instinto de cuidadora y esa persona te quiera besar, te quiera tocar, lo que dicen aquí, meter mano. Yo manejé muy bien la situación, por eso no vi la necesidad de comentarlo. Pero sabía que detrás de mí había una plataforma que me estaba respaldando en cierta forma. Sabía que estaba a un toque y yo decirle, ¿sabes qué? Esta persona pasa esto y esto e inmediatamente se buscaría cómo resolver la situación. Pero yo soy una profesional que se pone reto y no estaba dispuesta a renunciar ni estaba dispuesta a permitir que esta persona me pusiera en una situación en la que yo tendría que, como profesional, tener que renunciar a un trabajo. Era un reto que yo tenía que saber manejar. Y no lo comenté, ni después lo comenté tampoco porque lo supe manejar bien. Un error que yo cometí porque ellos siempre están abiertos para escuchar. Entonces yo debí comentarlo, ¿sabes? Pero era más que todo no para tocar el tema de cuideos, sino para ver que las cuidadoras también están expuestas a cosas. Y que sí, cuando tienes una plataforma detrás, pues tienes un respaldo que casualmente con esta familia me pasó, que no me pagaron. Yo trabajé un julio y me pagaron en septiembre. Esperé, esperé y luego a un toque a la plataforma le comuniqué y me estaban pagando al día siguiente. Entonces, eso es favorable. Tal vez que las negociaciones de persona a persona fueran un poco más difícil. Pero yo quería concienciar un poco de que efectivamente nosotros somos cuidadoras, somos profesionales que nos formamos para esto. Algunas sí y otras no. Porque algunas son personas que vienen de origen muy humilde, que no tienen las herramientas que tengo yo. Porque, por ejemplo, yo a esa persona yo le dije, ¿sabe qué? Yo soy una profesional de los cuidados, no soy una profesional de otro tipo. Si usted no se comporta, hablaré con su familia, hablaré con la plataforma y yo me voy. Ah, pero la plataforma vas a ver cuando te veas, te van a poner la lista. No, señor. La plataforma me conoce y sabe que yo soy una profesional competente y que no me habré ido por un motivo cualquier. Pero claro, como les digo, yo no estaba dispuesta a renunciar. Y me sentí orgullosa al final de poder poner a la persona en su lugar, poder terminar el servicio con éxito y poder sentirme de que fui capaz de manejar la situación. Pero cometí el error de no comentarlo porque a lo mejor si ellos siempre están dispuestos a escucharme y bueno, como lo manejé bien, pues no lo dije. No, no, no lo dije. Mal hecho, ¿eh? Hay que denunciar las cosas que no están bien. Gracias. Muchas gracias, Beverly, por compartirlo con esta honestidad y con este respeto también. Me voy a saltar un poquito el guión porque teníamos unos bloques pactados, pero como ha salido un tema que era muy recurrente cuando tuvimos la reunión para preparar el encuentro de esta tarde, os abro el micro a las demás también para que comentéis y hagamos visibles estas situaciones de abuso. Carmen lo ha dicho muy bien, no sabemos qué pasa de puertas para adentro. Así que hoy que os tenemos aquí, yo creo que a todos nos interesa saber qué es lo que ocurre de puertas para adentro. A ver, soy usuaria, aparte de ser trabajadora del hogar y los cuidados, soy usuaria permanente de la plataforma CronoShark. CronoShark lo conocí por sugerencia de mi compañera aquí también y ha sido una plataforma que a mí me ha servido. Me ha servido en el aspecto de inmediatez y de valorar mis tiempos, porque es una plataforma en la que puedes tú manejar tu radio de búsqueda de acuerdo al domicilio donde estás y poder obtener los requerimientos que te va ofreciendo la página en sí, la plataforma en sí. Yo pertenezco al sindicato, como les dije, de trabajadoras del hogar y hay muchos puntos dentro del trabajo del hogar y los cuidados que no está siendo bien asimilado, aceptado o reconocido. Si desde la antigüedad decían que la familia era la base de la sociedad y nosotras entramos a los hogares a cubrir o satisfacer las obligaciones o las actividades básicas de la familia para que ésta a su vez salga al exterior a trabajar o a desarrollarse en la sociedad, ¿qué somos nosotras? Creemos desde ahí, desde esa base, que somos importantes para el desarrollo, no sólo de la economía, de la sociedad y de la base, que en este caso son las familias que nos necesitan y nos requieran. Las plataformas, si bien es cierto, nos ayudan para darnos un abanico de posibilidades, también mantienen un tipo de frialdad en no poder, en el de no inmiscuirse, se podría decir, en las realidades que nos afectan día a día. El contacto con familias es diverso, es muy variable, es muy cruel y más que nada con aquellas que mantienen como mujer migrante, como lo dijo la compañera Carmen, en su mayoría mujeres migrantes indocumentadas, se les dicen, que entran al sector de los cuidados porque no tenemos otro lugar en donde poder desarrollarnos profesionalmente a nivel laboral. Entonces, esta frialdad con la que se toca el hecho, como lo explicaba Juan Pablo, nosotros solamente somos un enlace entre las familias que solicitan y quienes están buscando el trabajo de cuidadoras del hogar. Pues creo que se debe profundizar un poco más el tema en el hecho de que nuestras relaciones y lo que nosotros hacemos es importante y es muy controversial en el sentido de que nos involucra de una manera, desde todos los puntos, emocional, laboral, profesional y las variables son inmensas las que nos oprimen día a día porque muchas familias no nos reconocen como pieza importante dentro de las actividades sociales y porque el sector empresarial, las administraciones, todos aquellos que evalúan la parte política, que evalúan todas nuestras legalidades, nuestros derechos, tampoco valoran o no tienen esa voluntad de poder aceptar y asumir los derechos que nosotras tenemos como tal. Entonces, como le decía a Juan Pablo, si lo vemos desde un punto de vista mercantilista o capitalista, CronoShark pone a las familias necesitadas y a las empleadoras o a las trabajadoras que solicitan el empleo, pero a quienes les cobra es a las trabajadoras. O sea, nosotras, trabajadoras, somos las que pagamos y las que atravesamos un filtro para llegar hasta esa familia, pero a esas familias no se les pide nada. A esas familias no se les hace el filtro. Yo agradezco porque tengo ya en este momento cuatro familias a través de CronoShark con las que estoy trabajando. Como les digo a Juan Pablo, todas ellas son jóvenes. Las parejas con las que yo he entrevistado, a quienes postulado, son familias jóvenes, sin hijos. Pero me he tocado con familias que laburando me han despedido por WhatsApp y a mí CronoShark no me dan ningún respaldo porque CronoShark ya se cobró su comisión desde un inicio, desde que me dio el contacto. Entonces, son vacíos que, bueno, Juan Pablo ha dicho que lo están evaluando, lo están viendo, porque creo que si hay mucho filtro y mucha variable para proteger de fraudes de la parte de la trabajadora, también es importante que las familias a las que nosotros postulamos y por la cual pagamos, también nos den esa seguridad como empleadores. Entonces, es un derecho, es un campo bastante variable, bastante controversial y por el que hay mucho que hilar. Sí, tenemos varios turnos de palabra. Si quieres añadir, Paulina, y luego daremos el turno por alusiones, ¿verdad? A Juan Pablo y a Roberto también. Bueno, yo fui la que le recomendé esa página a mi compañera. Nosotras también, bueno, estuve en una etapa de mi vida trabajando también con el Sindicato de las Trabajadoras del Hogar y los cuidados, y hablará también de los proyectos que hay interesantes en este sindicato. Y, bueno, ahí trabajamos y, bueno, hablé por la plataforma CronoShark, que para mí fue también una plataforma, me resultaba interesante. Cuando yo llegué, he mirado varias plataformas, como Mil Anuncios y otras, etcétera, de plataformas. Y, bueno, quiero hablar un poco también de las otras plataformas, justamente de las trabajadoras internas, que ya lo explicaban las otras compañeras, pero las plataformas median un poco fría, o la legalidad, pero la legalidad está ahí un poco, porque lo que pasa dentro del hogar justamente nadie lo sabe. Y siempre las más desfavorecidas son las trabajadoras internas. Y siempre, siempre, se le paga, o la mayoría de las veces, por debajo del salario interprofesional. O sea, cuánto trabajan, cuánto ganan, cuántas horas al día tienen de descanso laboral, cuánto es el cuidado por los accidentes de trabajo. O sea, es difícil. Tenemos compañeras que han sido, y todos los testimonios que han pasado. Yo también en algún momento tuve que ir de interna cuando recién llegué a este país. Y tuve también esos acosos sexuales que habla la otra compañera. Y, bueno, sí, con el nivel que puedas tener, es difícil. Es difícil, es duro, cómo manejarlo. Y, bueno, con toda la inteligencia, la capacidad, o nivel que tengas educativo, universitario, cultural, es difícil también. Yo apliqué en la plataforma de CronoShark y apliqué para varias profesiones, porque como les expliqué, yo soy artista, intenté dar clases, trabajo del hogar, lo que pareciera, porque venimos con las pocas posibilidades que se nos dan a las mujeres. A las mujeres migrantes. Y fue interesante, sí, trabajar con ellos. Yo casi ya no la uso. Y los detalles que veo es que eso, esa frialdad que hay y esa forma de trabajo que tienen, y que es bueno, por una parte es bueno, otra no, está en el tema de que a quien cobran es a las personas que vamos a trabajar. O sea, nosotros somos los que pagamos el trabajo de la plataforma. Los clientes no lo pagan. Y en CronoShark, en el caso de CronoShark, tú aplicas y pagas como una moneda virtual, tú pagas con un precio virtual, que al final es la moneda, ¿no? El dinero, pero virtual, para educorarlo, ¿no? Que no es la moneda real. Y te dan una opción de, a este cliente, usted es el cliente, y usted está solicitando un trabajo puntual de limpieza, o un trabajo por semanas de limpieza, o por tres veces a la semana, y te dan, al cliente le dan cuatro opciones. Tú entras en la página y te dan cuatro opciones de trabajadora de X, del hogar, de clases. Esas cuatro opciones, tú seleccionas las que tú quieres. Pero la persona que va a trabajar y opta por esa opción para que te den, el contacto de la persona tienes que pagar. Y si esta persona no te selecciona, CronoShark te hace un descuento. Y pasa, bueno, los procesos que ha pasado mi compañera, que he pasado yo, que te llamas, no te responden, o que estás tiempo esperando, o que te dicen así. Y todas esas historias que vienen acaecidas también por este tema de la tecnología. Y, bueno, es difícil. La verdad que es difícil. Yo me cansé. Sinceramente me cansé porque... Y después, bueno, sí, tuvieron la gentileza de decirme en CronoShark, bueno, te regalamos una oferta más de trabajo. Pero es agotador. Y yo me imagino... Y las compañeras que yo le he propuesto la página, porque más bien ha sido de boca a boca, hay personas que no dominan la tecnología. Y imagínate, si yo que la domino un poco, me canso, aquellas se agotan mucho más rápido. La cuestión de cómo manejar el tema de las ofertas que están dando en la plataforma. Para cuánta, qué cantidad de trabajadoras estás ofertando. Qué legalidad hay en cuanto a las personas que solicitan el servicio. Y luego también una cosa que es importante en las plataformas es hasta dónde estas compañeras que van a trabajar al hogar, o las que vamos, o las que hacemos cualquier trabajo a través de la plataforma, hasta dónde los accidentes de trabajo se contemplan, la seguridad, ¿no? Estas cosas también legales. Creo que también deben manejar un poco las plataformas. Gracias, Paulina. Si queréis, yo creo que ahora Juan Pablo, por alusiones, seguro que quiere aportar, ¿verdad? Y Roberto, después, si quieres, también. ¿Cómo lo ves tú, Juan Pablo, todo esto que ha salido? Sí, a ver, por un lado, siento que se vea un poco como frío, digamos, nuestra respuesta en cualquier caso. Siempre estamos ahí. Quiero decir que, aunque nosotros realmente como objetivo de la empresa realmente es el poner en contacto, intentando que el profesional que contacta con la familia sea la persona más adecuada, realmente siempre estamos ahí. En el caso que haya cualquier conflicto, siempre podemos mediar. Es decir, nosotros si hay algún problema bloqueamos al usuario que realmente ha causado algún incidente. En este sentido, vamos, es verdad que a lo mejor tenemos algo que mejorar ahí en cuanto a que desde el otro lado se vea realmente que la plataforma también va a protegeros. O sea, realmente, si ha habido casos así, lo hemos hecho. Y hemos mediado con el cliente, hemos bloqueado al cliente. Perdón, un momentico, quiero aclarar una cosa. En el caso de la página CronoShare, yo nunca he tenido ese problema. Yo me refiero a otras páginas también. No quiero defenderlo, ellos no son amigos míos. Ellos son medio, mediamos en una empresa. Se lo digo, no tengo por qué. Pero en el caso quiero aclararlo que en CronoShare yo no he tenido ese problema. Respecto a abusos sexuales o provocaciones, no. Yo lo he visto en otras páginas. Por ejemplo, cuando comencé, mil anuncios, que es horrendo. Es horrible. Y bueno, he oído dos testimonios de otras compañeras de páginas, QD o la otra, la otra. No sé, de millones de páginas, porque tenemos compañeras que militábamos en el sindicato. Aquí un apunte solo, decir que también para la audiencia cero, es notar que esto ya lo hemos visto también en otras sesiones, que muchas veces las personas que colaboran con plataformas no colaboran con una, sino que colaboran con muchísimas, ¿no? Para acabar de ver, pues en función de ritmos, disponibilidades, condiciones, porque al final, pues cada persona también busca la parte más eficiente o más conveniente para su realidad. Yo creo que, Juan Pablo, no sé si había terminado su argumento. A mitad. A mitad. Bueno, dejamos que termine y Rocío, luego añades tú. Sí, bueno, simplemente eso, que siempre que nos llega un poco el incidente, nosotros sí que mediamos. Por un lado, contactamos con el cliente para que veamos, nos explique qué ha pasado, poder entender la situación, si se puede llegar a un entendimiento entre ambas partes o a solucionar, digamos, el problema se soluciona. Y en caso de que no, realmente expulsamos. O sea, el cliente que ha pedido la solicitud ya no va a poder hacer más uso de la plataforma. Por otro lado, realmente es verdad que la plataforma, digamos, la ambición que tiene o hasta donde llega, no es más que en el poner en contacto. Que sabemos que es un tema muy complejo lo que hay detrás, las situaciones que se viven, pero realmente nuestra empresa no está capacitada para realmente tener un control exhaustivo de todo lo que pasa. El mercado funciona de esta manera. Nosotros intentamos, si hay un problema, ayudar, pero realmente no podemos resolver el mercado por nosotros mismos. Es decir, hay personas que a lo mejor solicitan directamente una empresa que a través nuestra, la familia, busca una empresa que se lo solucione todo y hay familias que directamente buscan a particulares, a personas, para luego hacerles ellas el contrato que estime conveniente. Dentro de la legalidad, obviamente debería ser. En caso de que seamos conocedores en una situación fuera de la legalidad, nosotros ahí somos muy estrictos. Eso se elimina. Igual que si nos llega una solicitud, que nosotros la leemos y es ilegal, la eliminamos. No la permitimos, no hacemos pública esa solicitud. Dentro de nuestras capacidades, dentro de lo que podemos, intentamos que realmente lo que llega a las trabajadoras, a los profesionales, pues que realmente sea algo útil para ellas. Seguro que hay fallos, pero intentamos que haya los menos. Sí, sí, claro. Fallos puede que haya y como me dices tú que están afinando eso, pero de que yo, por ejemplo, el año pasado en noviembre, yo vivo en Arendes de Mar y trato de buscar por la zona, Calella, San Andrés de Llavaneres, Caldetas, y en San Andrés de Llavaneres me contrató una pareja joven y la chica, en dos semanas que me pasió, fui una vez, dos veces, y de ahí me mandó un WhatsApp en diciembre y me dijo que su suegra iba a vivir con ella y que ya no me necesitaba, por WhatsApp. Déjame las llaves en el buzón, Rocío. Muchas gracias, hasta la próxima. Entonces, yo informé a Cronoshar a través del email y Cronoshar me dijo que ya había pasado, ya había cumplido el tiempo que dan para que uno pueda informar. Y ya hace dos meses he visto a la mujer, Cristina se llama, en San Andrés de Llavaneres, que está volviendo a solicitar el servicio de dos horas en San Andrés de Llavaneres. Entonces, yo creo que todavía falta afinar ahí puntos, en el hecho de hacer eso. Puede ser que hayamos cometido algún error, pero siempre que se notifica lo tenemos todo por el sistema. O verificar quiénes están solicitando, porque también postulé a otra, de una persona en Barcelona, aquí en Barcelona, y quien me contestaba el teléfono era un jovencito, era un niño. Entonces, yo decía, aló, sí, mira, mi nombre es, siempre me presento, pero era la voz de un niño. Hola, no, no puedo hablar contigo. Me cortaba. Entonces, también lo informé a Cronoshar. Entonces, yo creo que, por sí, si ya Cronoshar se está cobrando una comisión, por barato del dato, por lo menos verificar que esa persona y sus requerimientos sean serios, ¿no? Por respeto y por, económicamente, perjudicial. Se comprende perfectamente y es verdad que es un aspecto en el que la empresa está realmente enfocada en mejorar esa parte ahora mismo. Internamente es lo que hacemos. Realmente es algo que sabemos que es muy importante, porque si no cuidamos realmente el profesional, realmente el negocio no funciona. Es un sistema que funciona con ambas partes, pero es que el profesional es el motor, en realidad. O sea, nosotros lo vemos así e intentamos cuidarlo. Sabemos que hay problemas y se trabajará. Se está trabajando y queremos que mejore. No sé si, por no alargame, soy breve en cuanto al tema del pago. Es verdad que nosotros, realmente, la comisión nos la paga el profesional. Tenemos un sistema de devoluciones. El sistema de devoluciones consiste en que, cuando no es contratado, el profesional recupera la mayor parte de ese saldo con la intención de que, realmente, ese profesional pueda seguir trabajando con nosotros sin tener que hacer mayor inversión. Es decir, lo que buscamos siempre es la rentabilidad del profesional. Es decir, como una agencia de servicio doméstico que, realmente, cobra una comisión indirecta dentro de la agencia, nosotros la cobramos de esta forma. Es verdad que, de entrada, puede parecer chocante. Realmente, nosotros trabajamos, también, con perfiles muy diversos, autónomos, empresas. Ellos lo ven como una inversión en marketing para captar clientes. Entonces, cuando hablamos con profesionales de servicio doméstico, yo entiendo que, de entrada, puede ser chocante. Roberto, habías pedido turno antes. No sé si quieres aportar. No, quería comentar, bueno, primero, agradecerte, Beverly, la experiencia que has contado, que yo creo que es importante, y, sobre todo, aflorar este problema. O sea, el acoso sexual en los cuidados de personas mayores es una cosa que está en el día a día. Nosotros, ¿cómo lo atacamos? Nosotros, en eso, somos muy taxativos. Al final, es una persona, una profesional, que viene a un domicilio y tiene que tener la capacidad de poder hacer su trabajo. Y aquí lo que pedimos es la involucración de la familia. O sea, al final, las personas mayores a veces tienen problemas cognitivos. O sea, no es cuestión suya. Es cuestión que una persona pues tiene Alzheimer, por ejemplo, y puede ser que sea otro caso, etc. Y, bueno, nosotros lo que hacemos es mediamos en la situación y exigimos a la familia que tanto el domicilio como el usuario tiene que estar la situación estabilizada para que no se produzcan estas situaciones. A veces nos llama una familia y nos dice oye, que yo quiero una interna. Ah, vale, perfecto. Para tener una interna, usted necesita tener una habitación acondicionada con un lavabo propio para la persona para que pueda descansar. Y algunas familias nos dicen bueno, una habitación extra no tengo, pero tengo un sofá cama. Y nosotros a esa familia le decimos lo siento mucho, pero no puede vivir una persona en el domicilio en un sofá cama. Entonces, nosotros lo que intentamos, nuestro modelo es de acompañar a la familia durante todo el proceso y nosotros mediamos y nosotros exigimos a las familias que se cumplan los mínimos para poder ejercer el servicio. Otro ejemplo, por ejemplo, que hablábamos antes de entrar, una cuidadora interna que vive en el domicilio entre lunes y viernes, 24 horas, está a disposición de la familia, legalmente, según el convenio, tiene dos horas de libre disposición. Hay muchas familias que nos dicen ya, pero es que yo a mi padre no lo puedo dejar solo y yo no puedo venir. No le puedo dar dos horas a la persona para que esté fuera del domicilio. Nosotros en ese caso le explicamos a la familia que o pone un refuerzo para esas dos horas o no podemos prestar el servicio. O sea, intentamos por todos los medios que se cumplan las condiciones de seguridad mínimas para que se puedan desarrollar el servicio. La segunda, con respecto a quién paga el servicio, en nuestro caso, bueno, cada uno tiene un modelo diferente, en nuestro caso es el cliente que paga. Tradicionalmente, el sector de los cuidados a domicilio, las agencias tradicionales, cobran a las cuidadoras porque están en la base de datos. El viernes pasado, me pareció muy curioso, estaba yo solo en la oficina y vino una cuidadora a traer su currículum y tenía en una mano tenía el currículum y en la otra mano tenía un billete de 20 euros. Y me dijo, oye, pues nada, quería dejar mi currículum y aquí está mi tasa para formar parte de la base de datos. Y nosotros estamos en contra de esa política. O sea, nosotros cobramos a las familias por el trabajo que hacemos. En ningún momento cobramos a un profesional por estar en nuestra base de datos de servicios. Entonces, es un poco, cada empresa tiene su modelo de negocio. En nuestro caso, son las familias las que pagan por el servicio, digámoslo así. Quería preguntarte porque, bueno, realmente no he investigado profundamente Cudeo, pero tengo compañeras que trabajan. Mi pregunta es la siguiente. Ustedes le cobran a las familias y ustedes hacen directamente pago a las trabajadoras. No. Nosotros hacemos, el contrato se estructura entre la familia y la cuidadora. Nosotros ejecutamos el contrato, le enviamos el día 20, le enviamos a la familia la nómina y legalmente es la responsabilidad de la familia pagar la nómina a la cuidadora que se hace por transferencia bancaria. ¿Y ustedes pagan el salario interprofesional que estamos para el 2019 o el de 2018? Sí. Bueno, el convenio de empleado del hogar se rige por el salario mínimo interprofesional que tuvo el incremento del 22% este año y nosotros el precio mínimo de los servicios está acorde con el sueldo mínimo interprofesional. Te preguntaba porque sí conozco trabajadoras internas primero que los salarios que en este momento creo que el interprofesional si no me equivoco este año está por los mil luego los 12 mil al año se le paga 800, 700 familias. Yo tengo amigas que llevan muchos años aquí sobre todo de Honduras de Ecuador y cobran eso y están bueno, no voy a decirte tu plataforma y luego también lo que tú dices que los clientes te piden y solicitan una trabajadora de interna normalmente legalmente por la legislación dicen que las trabajadoras deben trabajar 12 horas cuando trabajan de interna dos horas para salir libre y estar en casa pero no estar y normalmente no se hace de esta manera ¿no? La trabajadora interna trabaja no le explican no le dicen que tiene derecho a trabajar 12 horas pero que tiene derecho también a dos horas libre o se lo dicen pero el resto no le dicen están en casa constantemente trabajando o sea que es difícil y no sé si lo manejarán ustedes o no y bueno es una cuestión también que deben tener pendiente las plataformas y sobre todo no, no, totalmente yo creo que cada plataforma tiene su modelo de intervención en el caso de Cuideo intentamos hay veces que no lo conseguimos pero lo intentamos siempre que la trabajadora esté a gusto y trabaje según las condiciones legales y para nosotros eso es importante porque al final lo que intentamos es trabajar con los mejores profesionales del sector y que se sientan a gusto trabajando con nosotros es al final nuestro trabajo que la familia valore nuestro servicio y que las cuidadoras más profesionales quieran trabajar con nosotros eso es lo que intentamos nosotros Gracias Carmen querías intervenir Sí yo estoy totalmente en contra de que existe la figura de la trabajadora de la cuidadora interna y sobre el salario sí que Cuideo tiene unas tablas salariales que tienen un monto en salario bruto pero luego si te vas a las ofertas laborales que se publican dentro de la plataforma están muy por debajo de ese salario bruto entonces claro A ver sobre el sobre el el convenio laboral de empleados del hogar donde refleja la figura de interna yo entiendo que haya gente que considere que esto es una es un contrato laboral pues muy duro para las personas nosotros lo que podemos hacer es al final nuestro sector es un sector regulado donde tenemos servicios sociales tenemos convenios de empleado etcétera entonces al final nosotros lo que hacemos es guiarnos por el convenio que hay en el sector y el convenio que hay en el sector pues permite o está o está regulado digamos el trabajo interno entonces nosotros para competir en el mercado pues lo que hacemos es coger el convenio coger todas las normativas de servicios sociales que son en las que nos guiamos y tener ese ese marco para trabajar digámoslo así yo te entiendo y y comparto muchas veces que 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 una trabajo de internet es un trabajo muy duro es un trabajo que está 24 horas en el domicilio durante 5 días a la semana y es un trabajo durísimo pero es un trabajo que está reflejado en el convenio o sea yo creo que que el convenio de empleo del hogar pues pues se tiene que desarrollar se tiene que desarrollar mucho en España lleva pocos años en funcionamiento recordemos que que bueno pues las las tasas de irregularidad en el mercado de domicilio eran altísimas ya están bajando muy rápidamente y yo entiendo que ese convenio se tiene que ir poco a poco transformando pero claro nosotros no tenemos que regir por un marco que es el el convenio existente no podemos salirnos o inventar nuestro propio nuestra propia legalidad digámoslo así sí gracias por las aclaraciones de todas las partes a ver solo una nota de tiempo sabéis que llevo dos días siendo como la mala del reloj ahora no puedo saltármelo vale entonces estamos entrando en la recta final de nuestra sesión entonces mientras el público y los asistentes piensan sus preguntas y nos las hacen llegar os invitaría a que las mujeres que estáis presentes en la mesa digáis un elemento o sea les digáis a ellos digamos como responsables de estas plataformas que hoy están aquí una cosa que podrían mejorar o que podrían hacer mejor o que están tardando en hacer vale que se lleven de aquí al menos cuatro mensajes de cosas que puedan mejorar bueno yo quería también acotar que yo mi criterio yo comparto el criterio de Carmen para mí la trabajadora del hogar es una esclava es un trabajo de esclavitud y yo creo que eso debe cesar porque entonces si la familia quiere unas trabajadoras pueden hacerlos por turno como lo hacen los ayuntamientos que hay trabajadoras que van a las casas de los abuelos y le van le limpian le dan comida y le pagan un salario más digno también o sea conozco también otras compañeras que trabajan en el lugar a través del ayuntamiento y se le paga un salario digno por hora y se le respetan todas las leyes laborales para mí yo creo que eso tiene que cambiar tiene que cambiar y también bueno valorar un poco también hay que hacer unas entrevistas saber qué es lo que piensan las de los trabajadoras porque también lamentablemente se va al lado de la oferta de los de las personas que están solicitando las demandas de trabajo y me parece que debería de cambiar eso por lo menos yo no veo trabajadoras internas nunca no lo aceptaría es un trabajo esclavo es una esclavitud laboral y lo veo con mis compañeras con amigas que es horrible y luego también el sistema de pago no es el mejor se viola todo que tú dices que están todos establecidos pero se viola lo que es el salario interprofesional gracias bueno como lo habíamos comentado el hecho de enfatizar un poco más el cuidado en cuanto a los requerimientos de las familias para que haya algo equitativo entre ambas partes creo que no se puede avanzar mucho en cuanto a leyes mientras no hay una voluntad política de que hay un cambio para nuestra defensa las leyes actualmente en el país no nos defienden no nos protegen y no se puede apelar mucho más si es que no hay un cambio en eso muy aparte de eso me gustaría como también ya lo habíamos conversado un momento Juan Pablo el hecho de que haya una estrategia inclusiva así como en nuestro sindicato tenemos muchas trabajadoras del hogar casi todas inmigrantes que somos latinas y nos favorece se podría decir el hecho del lenguaje también hay muchas inmigrantes africanas que no dominan el idioma entonces desde ya si está la barrera tecnológica en el que ellas no acceden imagínate con la lengua y el hecho del estereotipo o los criterios discriminatorios que hay por el hecho de hacer ingresar o permitir el ingreso de una mujer africana a hacer los cuidados sería muy interesante que se abran algún tipo de pensamiento en estrategia de cómo poder hacer llegar o eliminar estas barreras entre estas mujeres que son tan capaces como nosotros o como cualquier mujer de arrodillarse en un inodoro para limpiar inodoros o limpiar una cocina súper súper engrasada esta estrategia inclusiva que permite abrir este campo a las mujeres que no manejan el idioma español a ver yo con una nada más me quedo muy corta con una nada más pero la suerte empezamos por una luego en el café les dice que soy como una ráfaga y diré bueno yo más bien sería una reflexión a las plataformas en general no solamente a las que tenemos aquí presentes el mundo actual está cambiando ya eso todo el mundo lo sabemos y ahora las plataformas nos permiten por ejemplo ir en el metro y conseguir un trabajo que yo lo he hecho voy en el metro y me comunico y ya tengo el trabajo casi porque voy a la entrevista eso viene bien porque efectivamente ahora los que están usando los que están buscando personas para que cuiden a sus familiares son los nietos los hijos gente que ya con la tecnología está muy muy familiarizada pero me pregunto una cosa y yo pregunto a las plataformas actuales a ver siempre están surgiendo nuevos talentos seguramente vendrán de ustedes una nueva generación que innovará más que estará y se estarán desarrollando probablemente otras plataformas que ofrezcan propuestas más interesantes por ejemplo con un enfoque más holístico y que no solamente se queden a nivel de ser intermediarios en poner en contacto la familia con el trabajador y les pregunto a ustedes porque también me podrían decir bueno cuando exista ese talento nosotros buscaremos cómo captarlo y que trabaje para nosotros pero cómo va a querer trabajar con ustedes una persona que tiene un potencial de éxito pone su propia plataforma y ofrece propuestas interesantes entonces ahí viene otra pregunta y por qué nosotros querríamos trabajar con ustedes si hay otras oportunidades para nosotros en plataformas nuevas cuando ya estén entonces creo que un momento para reflexionar qué papel quieren jugar ustedes en el futuro porque esto va este mundo va evolucionando se van a quedar con el cartel de esta página está fuera de servicio o quieren evolucionar también vendrán nuevos jóvenes que tendrán ideas estarían dispuestos tal vez probablemente a ver más por los derechos de los trabajadores a proteger a los trabajadores a negociar nuevas propuestas de trabajo porque a ver no es lo mismo negociar desde un escritorio que negociar sabiendo que fuiste una trabajadora o que eres una trabajadora y que sabes las condiciones ustedes tienen las plataformas todas tienen la oportunidad de tener dentro de sus trabajadores gente con mucho potencial tienen médicos tienen enfermeras pero solamente a veces las plataformas miran eres muy buena cuidadora y en esto vales las cuidadoras somos más que eso habemos gente muy capaz muy profesional gente con muchos conocimientos que puede aportar mucho y por eso les digo detrás de ustedes vendrán una nueva generación a todas las plataformas actuales todas las plataformas seguramente en alguna oficina de alguna parte de Barcelona habrá un chico joven que estará trabajando en desarrollar una buena plataforma que ofrezca buenas condiciones atención holística información de derechos crear espacio de conversatorio para buscar nuevas alternativas e incidir en estos cambios de estas políticas y estos convenios que ya hay en muchas cosas entonces a ver la decisión está en ustedes porque nosotros seremos los que tomemos la decisión ahora mismo nosotros somos profesionales muy capaces y cada día nos estamos capacitando más y llegará un momento que no querramos trabajar con ustedes porque habrán otras oportunidades para nosotros en el mercado piénsenlo y una cosa más y una cosa más si no lo hacen por ustedes si no lo hacen por nosotras háganlo por vosotros solamente gracias Beverly además de una cosa has hecho una carta a los reyes y les has puesto prisa o sea que no sé Carmen si quieres no muchísimas gracias Carmen querías añadir alguna cosita sí que la compañera Rocío ha dicho que hay personas que tienen dificultades para acceder a estas plataformas digitales pero desde comisiones obreras lo tenemos claro y sabemos que existe incertidumbre por qué capacidades o habilidades digitales van a tener los trabajadores del futuro pero también somos conscientes que la descualificación digital no tiene que ser una causa para estas situaciones laborales tan precarias porque al fin y al cabo lo que se está haciendo ahora es que aquella situación de precariedad que ya se estaba que ya la venían haciendo las agencias de colocación de toda la vida ahora lo estáis haciendo ustedes pero con una plataforma digital pero la explotación es la misma y el desamparo de las trabajadoras también porque el que tiene la sartén por el mango es la plataforma y la familia entonces claro nosotros como sindicato sí que tenemos una tarea pendiente y nos estamos reuniendo con las trabajadoras de cuidados a través de plataformas y hay muchos casos que nos preocupan como es el caso de una trabajadora que tenga que ir a un domicilio y a otro y a otro y qué pasa si esta trabajadora tiene un accidente no hay muchas que dicen que sí que tienen una mutua pero que tampoco les cubre todo y hay mucha preocupación y nosotros nosotros pensamos que tenemos que estar allí organizar a las trabajadoras y defender codo con codo los derechos de estas trabajadoras Gracias Carmen Roberto Juan Pablo ¿qué queréis añadir ante esto? Bueno un poco como compromisos decir que por un lado es un compromiso ya adquirido el hecho de mejorar en el aspecto de filtrar mejor a los clientes es decir las familias que están buscando a una cuidadora eso es algo en lo que estamos trabajando ya es un compromiso aparte de eso que haya salido de todo lo que han comentado las compañeras el tema de mejorar la plataforma de ser la plataforma del futuro es algo que nos preocupa mucho o sea intentamos día a día mejorar es verdad que no tanto como nos gustaría pero vamos sabemos que o somos la mejor plataforma o no tendremos ni profesionales ni tendremos demanda en cuanto a la demanda que a veces se sale de la legalidad lo dejamos para la reflexión es un aspecto complicado complejo desde nuestra mano realmente es muy difícil a veces porque incluso hablando personalmente con un cliente no puedes saber sus intenciones reales no puedes saber si esa persona luego actuará de una forma u otra con el profesional es decir por mucho que queramos 100% es imposible es verdad que se puede mejorar y realmente pues como reflexión creo que sí que tenemos que reflexionar las plataformas en general de realmente qué podemos hacer también como comentabais de poder hacer también para incidir en las políticas de alguna manera que realmente se vele por los derechos que al final es lógico que todos los colectivos queramos pues mejorar y no sé si me dejo alguna cosa más de lo que se ha comentado dale paso a Roberto y si se te ocurre algo más pues lo añades bueno a mí me gustaría añadir que que bueno en la parte legal estoy súper de acuerdo con vosotras o sea yo creo que que entre todos consigamos que que el marco legal sea más propicio para los profesionales es lo que todos queremos nosotros en Cuideo cuando en diciembre Pedro Sánchez aprobó el incremento del sueldo mínimo interprofesional que fue histórico en España de un 22% pues nosotros nos pusimos muy contentos ¿por qué? porque dijimos oye nuestra gente va a cobrar más que cobraba el año pasado por otro lado la visión de las plataformas yo creo que es nuestro reto o sea nuestro reto es ir evolucionando o sea nosotros nos hemos encontrado un mercado hasta hace pocos años que era un mercado sumergido en negro donde las familias sin ningún tipo de interlocutor trabajaban con un profesional ahora están pasando a hay un interlocutor en medio que intenta mediar o intenta arbitrar entre las dos partes y para mí el futuro va a ser plataformas donde el profesional se eleve o sea sea él el protagonista y yo creo que vamos en esa dirección entonces nosotros como Cuideo nuestra responsabilidad es ir evolucionando nuestro modelo de negocio para irnos adaptando adaptando a esto yo creo que en el mundo de las plataformas queda muchísimo camino llevamos muy pocos años con las plataformas y nosotros nos tenemos que adaptar al mercado el cliente está empezando a ser usuario común de las plataformas hace pocos años a la gente le costaba mucho entrar en una plataforma y confiar en ella y seguiremos dando pasos en ese sentido digámoslo así perfecto muchas gracias me han sacado la tarjeta roja así que lo siento muchísimo y no vamos a poder responder a las preguntas pero luego cuando haya ocasión podéis acercaros a cualquiera de ellos sí deciros para que tengáis como una idea de lo que ha generado interés la mayoría de las preguntas sí es amarilla solo la tarjeta entonces podemos hacer preguntas vale pues como me cuesta mucho escoger voy a hacer una cosa y es que voy a pedir a una mano inocente del público que nos ayude a escoger cuál es la pregunta que vamos a hacer ¿alguien quiere ayudarme? tanta gente no a ver tú que estás cerca un momento que las pongo bien ha tocado esta todo el mundo lo ha visto vale bueno pues por aquí nos preguntan por qué razón es una pregunta dirigida a las plataformas a los responsables de plataforma como todas las demás también os tengo que decir preguntan hacen incidencia en por qué por qué razón no está mejor pagado el servicio de cuidadora en relación a lo que es el salario mínimo interprofesional ¿por qué no hacemos ese avance de decir bueno pues no nos quedamos con lo justo lo mínimo legal sino que recompensamos por encima de eso si tenéis respuesta también puede el no lo sé o también sirve me refiero a ver realmente no lo sé o sea no debería supongo que como todo en la vida realmente se debería pagar mejor y bajo mi punto de vista creo que una familia que quiere un servicio de este tipo debería pues asumir cuál es su capacidad económica y contratar hasta donde pueda y luego por otro lado las administraciones deberían apoyar a las familias que no pueden alcanzar ese nivel para poder poder tener esa necesidad lo que pasa es que es verdad que es una realidad que no funciona como debería o sea yo tengo una situación personal en mi casa con mis padres y no las ayudas no llegan entonces es algo que nos pasa a todos y entiendo que realmente se debería pagar mejor y por qué se paga menos habrá de todo habrá gente que pues lo hace con mala fe habrá gente que no tiene otro remedio como reflexión tampoco no lo sé gracias Roberto si yo estoy muy de acuerdo con Pablo al final casamos oferta con demanda que estás dispuesto a pagar y que estás dispuesto a cobrar con el con el marco legal en los cuidados de personas mayores hay otros países donde están mucho más avanzados que España por ejemplo en Francia el 50% del coste de los cuidados te lo deducen del impuesto de la renta entonces a la familia el 50% de todo lo que paga por los cuidados se lo devuelve a Hacienda a final de año esto permite que las familias francesas puedan pagar mejor a los profesionales que tienen en domicilio en España tener un cuidador más la seguridad social es un coste que muchísimas familias les cuesta mucho de asumir hay algunas que su decisión es no aflorar el contrato y no pagar seguridad social hay otras familias que nos llaman y nos dicen es que no lo mínimo de convenio no puedo poner más y nosotros entendemos que a un colectivo vulnerable como son las personas mayores y sobre todo familias de rentas bajas y medias deberían apoyarles mucho más y aquí en España no se apoya la ley de dependencia dice que tiene que haber un presupuesto para apoyar la autonomía de las personas la ley de dependencia desde que pides la ley de dependencia hasta que conceden una subvención pasan 20 meses se ha publicado que el año pasado murieron 300.000 personas mayores que estaban en el proceso y se murieron porque es que es un proceso muy largo o sea yo estoy súper de acuerdo que en el colectivo de personas mayores el gobierno debería prestar más ayudas a las familias para que los profesionales estén mejor que recompensados y yo creo que eso es es el camino que está llevando Europa y que España tiene que abrazar Gracias Carmen ¿querías aportar una última idea? Sí yo antes de que todos marchemos o una vez hayamos marchado me gustaría que reflexionen sobre cómo queremos ser cuidados y también sobre que todos hagamos autocrítica y decir qué estamos haciendo para tener unos cuidados dignos en un futuro porque han habido elecciones municipales elecciones generales y no se ha hablado de cuidados y los estudios encaminan que uno uno de los empleos o de las ocupaciones más demandadas en el futuro será la atención a las personas la atención directa los cuidados y como hemos expuesto aquí se están dando en condiciones extremadamente precarias que repercuten tanto en la persona cuidadora que luego desarrolla enfermedades por desarrollar su trabajo en esas condiciones y por lo tanto acaba repercutiendo también en la persona que es cuidada y yo lo lanzo que si tan malos parecen las condiciones y lo que ofrece la familia por razones X como plataformas como mínimo tendrían que tener no diría la decencia pero unos códigos de publicar aquellas ofertas que ofrecen condiciones dignas y las que no pues que no se publiquen pero claro si reciben un dinero por esto a lo mejor pesa más recibir la 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 remuneración que publicar ofertas dignas para vuestros trabajadores yo también quiero que las plataformas reflexionen y todo el público que está presente aquí hoy que reflexionemos uno quién nos va a cuidar mañana nosotros en general cómo nos gustaría que nos cuidaran tenemos que reflexionar en eso también y tenemos que pensar que la persona que va de cuidadora a cuidar al padre al tío cómo queremos que lo cuiden entonces hay que tener una confianza un respeto una responsabilidad entonces yo creo que tenemos que reflexionar todas y todos sobre esto pues con esta reflexión si queréis lo dejamos aquí nos ha llegado también una nota que más que una pregunta era una observación que empezaba así diciendo vale más una imagen que mil palabras y nos animaba a reflexionar sobre la composición de la mesa decía responsables de plataformas hombres mujeres trabajadoras mujeres migradas moderadora nena blanca de Barcelona vale entonces bueno esto yo creo que con todos los elementos que han puesto encima de la mesa lo que hemos visto lo que hemos hecho evidente y lo mucho que nos ha quedado por hablar creo que no deja de alimentar esta idea que hemos querido lanzar también desde Reshaping Work al final esto no va solo de mercado esto no va solo de trabajo no va de legalidad sino que va de renegociar los pactos de pues qué quiere decir trabajar qué quiere decir hacerse mayor qué quiere decir que nos cuiden que nos dejemos cuidar así que yo creo que no hay nada más humano que esto antes de de despedir a todas las personas de la mesa un inmenso agradecimiento por haber venido por la valentía de todos y todas unas por exponerse explicar abrirse de esta manera y vosotros por escuchar desde el respeto y desde desde la empatía que sé que no que no es fácil no es un formato al que estemos acostumbrados y quería deciros también que contéis bien porque aquí somos estas sillas pero falta una que es la de Ayelen que es una persona del equipo de Reshaping Work que por suerte laboral pues no puede acompañarnos porque ha tenido una oportunidad en su casa que es argentina pero Ayelen de hecho fue la primera llamada que recibieron estas mujeres maravillosas que hoy nos acompañan así que un inmenso aplauso por la mesa por Ayelen y por la conversación que aquí ha empezado pero que esperemos que no termine aquí gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video